Muy buenos somos esa banda, ya se las sábanas Tu tío Jaro Cortés, en Putiza En Putiza si, la baica Para los que no creen que me cuidan Mira a donde los tengo, eh Siempre adelante de mi Siempre me veo Ya sabes que tienes pa'cabes Ya está ahí, una cosa aquí ¿Tú te vienes? 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 A ver Ya adelante tengo otras dos Y allá tengo otras dos Y acá tengo otras dos Y ahorita nos vamos a encontrar Otra allá donde llego O si no cuando salga ya va a estar allá afuera ¿Quieres apostar? ¿Quieres apostar? Ahorita voy a la electro No mames, güey Me clavé bien machín, güey Como no tengo moto, güey La neta no he querido transmitir Entonces mi agüito no transmitir fumando Como que no soy yo, güey No me sale, güey O sea, sí me sale, pero No me siento a gusto, güey Porque sí que es público Grifo, güey ¿Qué pedo? Entonces, pues vale, güey Entonces si supiera yo que Que es un público que no es Grifo Esto haga mal, güey Les cuento chistes Les cuento lo que ustedes quieran, güey Acá hacemos show Hacemos show Hacemos show, ¿eh? Y eso que vengo a la bicicleta, güey Oye, imagínate Si hubiera venido caminando, güey Es lo que les digo, les digo No hay pedo, güey Yo me la rifo, güey ¿No? Es una feria, güey Tengo que caminar Cuatro o cinco colonias Para llegar al pinche eléctrico Pero voy, güey Llego y regreso Nada más para cobrar Para un toque, güey ¿Tú crees? Les digo Mándenme para tragar, culeros Todo puto mundo me invita a un toque ¿Qué traza? El junior Luego lo voy a venir a talonear Con unas No me gusta hacerlo, ¿verdad? Pero lo voy a tener que hacer Voy a venir Y le voy a decir Junior Échame un pinche kilo de cosas Chuletas ahumadas, güey A medio kilo, güey Tienen como tan gruesas Luego este Pues son bien poquitas, güey No porque están gruesas Las tinas delgaditas, así como Pinche rebanada de jamón Toda madre Hasta con medio, güey No, son medio, güey ¿Qué traza, güey? Prensamelos, güey Te la pago a fin de mes Que me pague la YouTube El YouTube no me ha pagado Ya tiene 6, 7 mil ¿Qué va a la? Ah, ¿qué va a la? ¿Qué va a la? ¿Eh? Aquí son tan al ¿Qué va a la? ¿Qué va a la? ¿Qué va a la? ¿Qué va a la? Se los dije, ¿no? ¿Ya me creen? No, no, no Bueno Ahí está Y me salió Donde tenía que salir Y vieron que me andaba buscando Me andaba buscando Se metió a mi llegar Y como ya saben Que no los quiero acercas Ni me hablan Entonces ya saben Que se tienen que ir Hasta la quita, verga Y ya desde allá Desde lejitos ¿Por qué, Jairo? No sé No soy antipático con ellos, ¿no? Pero con esto sí, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay que trabajen, güey Es un trabajo, güey ¡Pierro con pie, güey! ¡Viva!